Doctor, muy bien Rafael, permíteme darle la bienvenida a los miembros de nuestro panel que hoy tendrán el análisis, el debate, aquí en el set de Hable Pueblo. Señores del panel, muy buenas noches, bienvenidos al programa. Buenas noches. Le damos la iniciativa otra vez al doctor Héctor Vargasaya, el incorruptible. Doctor, adelante. Bueno, buenas noches, muchas gracias. La pregunta es que si creemos que se hace política en las universidades, ¿no? ¿Cree usted que se utiliza en las universidades, más bien, para la política, no? Bueno, esta pregunta puede tener varias respuestas, pero si por política se entiende el debate, los grandes debates, si por política se entiende los grandes debates nacionales sobre economía, ideología política, sociología, psicología, filosofía, el avance y el desarrollo de los países, en buena hora, que se haga política. Pero estamos hablando de campaña electoral. Otra cosa, por eso voy, sí, muchas gracias por el alcance, por el apunte. Otra cosa es que al margen del claustro universitario, los propietarios o los dueños de las universidades, especialmente las universidades particulares, que se fluctúan demasiado y aprovechan. Entonces, que ellos realicen ciertos sistemas de partidización, partidistas, para forjar candidaturas, etcétera, etcétera, invirtiendo el dinero y a cambio de ciertas pitanzas, en ese caso, es censurable. Muy bien. Don Julián Cortés. Bueno, sí, es cierto que existen partidos políticos y grupos políticos que utilizan la universidad para sus fines proselitistas. A nadie escapa, por ejemplo, que Sendero Luminoso, en cierto momento, utilizó a San Marcos y otras universidades, y entre ellas la Cantuta, por ejemplo, ¿no? A nadie escapa que ahora hay una fuerte corriente del Movadef para promover sus ideologías. Y hay también, pues, presencia aprista, por ejemplo, en la Vía Real y en algunas otras universidades. O sea, que no podemos tapar el sol con un dedo. Pero los partidos políticos y algunos políticos utilizan algunas universidades para sus fines. Don Julián, solamente para precisar, usted mencionaba a Sendero Luminoso y a Movadef como partidos políticos. No como partidos políticos, sino seguramente, pues, como movimientos terroristas, ¿no? Ok, perfecto. Doctor Iacena. Bueno, quiero aclarar algo respecto al editorial. Existen muchas universidades porque hay una gran demanda educativa, pues. Es un principio constitucional que todo peruano, todo niño peruano, joven peruano, tiene derecho a la educación. A la educación básica y a la educación superior. El Estado no puede dársela. Por lo tanto, hay inversión privada. Y esta inversión privada se oferta a segmentos de mercado. Por eso es que hay unas donde hay una gran inversión. Por ejemplo, la herencia de Riva Güero, ¿no? La Fundación Riva Güero, que ha dado lugar al gran lío entre la Católica y el Vaticano. Que es dueña de todo el Centro Comercial de San Miguel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero allí va quien puede pagar esa pensión. Y no todos los estudiantes del Perú pueden pagar esas pensiones. De modo que hay tantas universidades, según la capacidad económica de las familias. Ahora, de que la universidad es un centro de debate político, sí, pues. Por eso hay libertad de cátedra. Y por eso es que se habla de autonomía universitaria, que no significa abuso, ¿verdad? A lo largo de toda la historia, de toda la historia de la universidad, siempre se ha utilizado como elemento de acción política. Si no recordemos, ya lo dijo don Julián, ¿no? Hasta el terrorismo lo utilizó. Pero, en las universidades estatales hay dos paradigmas, ¿no? Porque no vamos a hablar a la Católica porque pertenece a un sector de derecha muy fuerte, siempre. Salvo cuando los Javieres tomaron control de la Católica. Pero fueron desplazados después. O sea que hay campaña política en uno y otro lado. Pero San Marcos, por ejemplo, en algún momento era dominada por este famoso búfalo pacheco. Anoche me han dicho aprista, así que... Soy búfalo, bufalito, no sé, ya voy a buscar una grieta de mercado en... Aspirante, aspirante. Aspirante, voy a decir, aspirante. El búfalo pacheco, yo no sé quién era el rector, no sé si Luis Alberto Sánchez era el rector o decano de la Facultad de Derecho. Sí, en algunos. Pero el búfalo pacheco, según lo que yo todavía escuchaba, andaba con sus gigantescos perros, se intimidaba a todo el mundo y tenía el apre el control de San Marcos. Pero también de Villarreal. Ahora Villarreal, yo no la veo tan aprista, pero está en una situación de abandono injusto, pero en todas se forman grupos de acción política por estudiantes, por profesores. Lo que sí hay que recusar es que los que crean universidades para esos segmentos poblacionales, en vez de reinvertir para darles cada vez mayor calidad a menor costo, porque se incrementa su población, utilizan los recursos para acceder al poder. Y creo que por ahí va la pregunta. Muy bien. Eso sí es muy cuestionable y sobre eso podemos conversar mucho. Muy bien, doctor. En las universidades siempre se ha hecho política, en todas las universidades del mundo, y lo que recordamos de San Marcos era evidentemente un crisol de diversas corrientes políticas, generalmente dominada por la corriente aprista y lo que quedaba un poco más a la izquierda. Pero ahora que se habla de la canalización clientelista, de la utilización de determinadas universidades como fuerzas políticas, debemos culpar a esto de la decadencia total de los partidos. Ahora hay un ente mediático que proyectándose a otras áreas se ha convertido en un verdadero partido político. ¿Por qué entonces las universidades no van a ser partidos políticos? Muy bien. Rafael. Sí, el doctor Marcos Ibaseta ha hablado de búfalo Pacheco Girón que andaba con sus perros. Primera vez que veo un búfalo que ande junto a perros. ¿O se refería a otros búfalos? No, a ese. Yo pensé que eran unos cancerveros. Pero el doctor Marcos Ibaseta nos acaba de decir lo siguiente, ¿no? Haciendo una puntualización de la editorial. Efectivamente hay universidades como la Católica, Pacífico de Lima, que va a un determinado sector social. A pesar que estas universidades también tienen una oficina social para aquellos que vienen de colegios estatales y tienen una escala en el pago. El talento vale. Universidad Católica, ¿cuántos alumnos de asentamientos humanos existen y son muy buenos porque tienen 20 en sus notas y pagan menos porque hay un servicio social? Y así en las otras universidades. Pero sí ha dado en el clavo el doctor Marcos Ibaseta porque acaba de decir que hay gente que no puede pagar. Gracias al público principal protagonista de la jornada también interviene en el inicio de este debate.